liturgia de las horas oración de la mañana laudes fiesta de san lucas evangelista señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona vengan adoremos al señor rey de los apóstoles vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vengan adoremos al señor rey de los apóstoles himno vosotros que escuchasteis la llamada de viva voz que cristo os dirigía abrid nuestro vivir y nuestra alma al mensaje de amor que él nos envía vosotros que invitados al banquete gustasteis el sabor del nuevo vino llenar el vaso del amor que ofrece al sediento de dios en su camino vosotros que tuvisteis tan gran suerte de verle dar a muertos nueva vida no dejéis que el pecado y que la muerte nos priven de la vida recibida vosotros que lo visteis ya glorioso hecho señor de gloria sempiterna ha sed que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a él la vida eterna amén salmos 62 antífona los santos evangelistas se entregaron de lleno a indagar la sabiduría de sus predecesores y con sus escritos confirmaron las explicaciones de los profetas oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los santos evangelistas se entregaron de lleno a indagar la sabiduría de sus predecesores y con sus escritos confirmaron las explicaciones de los profetas cántico de daniel antífona dios nos convocó por medio del mensaje de la salud para darnos la posesión de la gloria de nuestro señor jesucristo criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astros del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor manantiales bendigan al señor Siervos del Señor, bendigan al Señor Almas y espíritus justos, bendigan al Señor Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ensálcemoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Dios nos convocó por medio del mensaje de la salud Para darnos la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo Salmo 149 Antífona Muchos alabarán su inteligencia, su fama vivirá por generaciones Canten al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alaben su nombre con danzas Cántenle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas Y a los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Muchos alabarán su inteligencia Su fama vivirá por generaciones Lectura breve Primera carta a los Corintios, capítulo 15 Hermanos, les quiero traer a la memoria El mensaje evangélico que les prediqué El que abrazaron, el mismo en que se mantienen firmes todavía Y por el que están en camino de salvación En primer lugar, les comuniqué El mensaje que yo mismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados Según las Escrituras Y fue sepultado Resucitó al tercer día y vive Según lo anunciaron también las Escrituras Responsorio breve Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder Y las maravillas que realizó Y su poder Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder Cántico evangélico Antífona Al entregarnos su Evangelio San Lucas nos anunció a Cristo El Sol que nace de lo alto Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Los sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al entregarnos su Evangelio San Lucas nos anunció a Cristo El Sol que nace de lo alto Preces Aclamemos a nuestro Salvador Que ha aniquilado la muerte Y ha hecho brillar la vida Y la inmortalidad por el Evangelio Y supliquémosle diciendo Confirma a tu iglesia En la fe y la caridad Tú que por medio de doctores santos y eximios Has glorificado a tu iglesia Haz que todos los cristianos resplandezcan por su virtud Confirma a tu iglesia en la fe y la caridad Tú que por la oración de los santos pastores Que a semejanza de Moisés oraban por el pueblo Perdonaste los pecados de tus fieles Purifica y santifica también ahora a la Santa Iglesia Por la intercesión de los santos Confirma a tu iglesia en la fe y la caridad Tú que de entre los fieles elegiste a los santos pastores Y por tu espíritu los consagraste como ministros en bien de sus hermanos Llena también de tu espíritu a todos los pastores del pueblo de Dios Confirma a tu iglesia en la fe y la caridad Tú que fuiste la heredad de los santos pastores No permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre Viva alejado de ti Confirma a tu iglesia en la fe y la caridad Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó Como modelo de toda oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios Que elegiste a San Lucas para que Con su predicación y sus escritos Revelara al mundo tu amor hacia los pobres Concede a quienes nos gloriamos de ser cristianos Vivir unidos con un solo corazón y una sola alma Y haz que todos los pueblos lleguen a contemplar a tu Salvador Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén